Buenas que hoy le trago mi primera partida de juego Apex Legends. Voy a dejar por aquí la introducción del juego porque en verdad que me gustó mucho la gráfica y el estilo cinemático que tiene. Apex ya llegó a los 10 millones de jugadores así que vamos a ver qué tanto que vuelo tiene este juego. Sí, bueno, aquí viene el training. Yo corté y le di fast forward. Es un poco levantante sencillo. No es tan complicado el training. Un poco aburrido a la vez. Pero vale la pena cogerlo. Más adelante ya verán porqué. A mí me hace falta. Wow, me va algo verga. Y ahora comenzamos las partidas. El juego te deja seleccionar personajes. Aparecen como de médico. Como Recon. A cada jugador está haciendo un turno. Establemente con Brumero. Y luego es la de Lathlin que viene siendo un médico. La misma que hice para mi training. Y aquí es igualito que Blackout en Black Ops. Te tiras. Te puedes tirar con el líder del equipo. Él puede elegir el punto para encontrarse. Y automáticamente, si tú aceptas, te sale con él. Yo cae con él. No tiene que hacer nada. Y aquí no sé lo que hago. No encuentro. Qué pasó. Era amigo mío, compañero. Vago verga. No llevo ni tres minutos jugando a esa madre. Y ya estoy recibiendo una bruta. Ya está. Aquí vamos a llegar. Capibreo. Me jodí. Perdón. No hombre, no. Después de verga. Aquí estoy observando al compañero mío como juega. Para ver si aprende un poco. Como campeonato. Estoy malísimo. Pero ya elimínalo. Sácalo de su sufrimiento. Esta primera partida fue pésima. No voy a poner la palabra sin la partida. Y aquí te regreso. Esta es la misma partida. Acabo reviviendo en el nuevo round. Buscando, buscando. No encuentro nada como siempre. Nunca encuentro nada. Ya me amenita de arriba. Algo está pasando. Escucho. 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 Ay, valió verga. Ay. Tengo malditos. Sí, te maté, desgraciado. Bueno, esa partida el equipo mío la ha ganado. Ahora voy para mi segunda partida en el juego. No, que nada de guano, eso nada de guano El padre No explique ingles Tu papá, oíme Tu papá Aquí estoy Aquí tengo Fíjate, me gustan mucho las animaciones Y la manera, el gameplay Como se ve cuando uno dispare Se caga el arma, esas animaciones también me encantan Como se siente bien fluido Y aquí ya estoy Ya, a punto de terminar la partida Tengo ese enemigo ahí Creo que es el consensor Para encontrar la... Tengo dos enemigos Ah, fuck No, I'm alive Me elimino pero me elimina para nada Y hasta aquí fue Hey, pues en verdad que sí Muy entretenido Vamos a seguir jugándolo A traer el más corte Tengo dos enemigos Tengo dos enemigos Tengo dos enemigos Tengo dos enemigos Tengo dos enemigos